En tiempos difíciles, clama a Dios y alábalo. Él es el único que te puede dar descanso. En Salmo 63, 6 dice, recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que durante sus incómodas noches sin dormir el rey David pensaba en Dios. En vez de contar ovejas, reflexionaba en el pastor. Recordaba las maneras en que Dios lo había ayudado y le daba la bienvenida al nuevo día con cánticos de alabanza. En los momentos de silencio o en las noches que tú no puedas dormir, haz memoria de la fidelidad de Dios en tu vida. Haciendo esto, es lo mejor que puedes hacer más que cualquier otra cosa, porque probablemente esto le permitirá encontrar descanso a todo aquel que lo necesite. Cuando estamos en momentos difíciles, oremos por nosotros y también por nuestros hermanos. Eso nos ayuda bastante. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por escuchar.